De una de las comisiones de la sala Borreonesi me la encontré a la ex congresista Nancy Obregón. Le empecé a hacer fotos y lo primero que ella hizo fue empujarme a la cámara que se me incrustó acá en la ceja. Yo seguí haciéndole fotos, no le dije nada. Simplemente le dije, no me agrega que esto va a salir publicado mañana. Y cuando llegamos a las fueras de la sala Grau, que ella se iba a subir al ascensor, me metí una patada en los genitales. Ella dijo en su defensa que tú le llamaste machona. Mira, después de que ella me insultó, me dio dos agresiones, yo reaccioné. ¿Cómo? Sí, ella me insultaba y yo la insultaba. ¿Cómo utilizaste el término machona para referirte a ella? La verdad que ni me acuerdo qué le dije. Puede ser, no sé. Bueno, por supuesto, nada amerita una agresión. Usted afirma que lo que la desquició fue el insulto. Efectivamente, lo que él dice es que yo le he agredido verbalmente o en dos oportunidades. Yo no he hecho ningún tipo de agresión. Sí, levanté la mano porque demasiado en la sala Borreonesi levanté la mano para decirle qué te pasa. Porque ella era demasiado. O sea, tú estás caminando y no te va a gustar que alguien te ponche o te ponga la cámara en la cara. Por eso que le puse la mano. No le metí la mano en la cara, le puse la mano así. Voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Es en ese momento que la cámara ha golpeado? No, no creo que sea en ese momento porque él ingresó a pretender agredirme en el ascensor. Ahí estaban las personas que adelante mío le pararon y le dijeron respétese ese congreso. ¿Él ingresa al ascensor para agredirlo o para seguir haciendo su trabajo? Primero, primero, señor, primero le comento de que él hace un show y dice, ahora pégame pues, pégame, pégame pues machona, pégame pues machona. Por eso que yo veo que personas de oficialía mayor salen porque era tan alta la voz del señor. ¿No? Entonces yo no he movido ni siquiera mi boca para verbalmente insultarle. ¿Lo reconoce que pisó el palito? Bueno, pues yo le digo, pero que me diga que yo le he pateado los genitales, ¿no? Cuando yo reaccioné... Porque nada justifica una agresión de ese tipo. ¿Usted pediría disculpas? Mire, señor, yo creo que aquí respeto por respetos. ¿No? El señor me ha agredido verbalmente en mi dignidad de mujer. Creo que el hecho de que sea periodista no le da razón o fotógrafo no le da razón de que en cuanto me vea tenga que ir a poncharme porque no solamente soy la única ex congresista que entra al Congreso. Hay varios ex congresistas que entran. ¿Pasa algún problema con ellos? ¿Va a tomar usted alguna medida? Mire, ve, al margen de las medidas o no de las medidas, yo lo que he ido, he venido, perdón, aquí también aprovechando este espacio es pedirte ayuda porque eso es lo que he ido serio al Congreso de la República. ¿Esa es la razón? El señor que nos acompaña es la razón por la que usted estaba en el Congreso. Exacto, yo estaba en el Congreso en horas de la mañana para poder pedir ayuda porque había un niño en el hospital del niño, un niño de 11 años con leucemia que... Está en el pasillo y necesita estar en una zona aislada, ¿verdad? Que tiene... una persona normal tiene 150 mil plaquetas, este niño ya tenía 10 mil plaquetas. Entonces nosotros con la desesperación en ese momento yo estaba coordinando con el doctor Trinidad para ver el tema también del niño. ¿Cómo se llama el niño? Es mi hijo, Carlitos, gracias por la oportunidad. ¿Él cómo se llama? Mi hijo se llama Piero Mesa Vergara. Entonces pedir desde aquí al hospital del niño...